¡Hola! Bienvenidos a todos y todas y todes a esta, la número 19 grabación de Musicaliza Meste. Tiene que ser con más enjundia, por favor. Musicaliza Meste. Muy bien. Yo soy Ruzi, su host, y esta noche tenemos a cinco proyectos hermosos, tres machos y dos hembras. Y vamos a empezar con este caballero. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu proyecto? Belafonte Sensacional. Belafonte Sensacional. Un aplauso, por favor. Pues, la verdad, yo soy fan de tu música y muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, ¿quién te acompaña esta noche? Me acompaña esta tarde el mismísimo Gober, acá Enrique Arturo, en Los Bombos, y Emanuel Chobi en La Trompeta. ¡Hola, Corea! Pues, welcome, gracias por estar aquí. Yo tengo una duda. Dime, dime. ¿Por qué se llama Belafonte Sensacional? Me gustaba mucho una película, cuando empecé el grupo, que se llama La Vida Acuática, y hay un barco que se llama Belafonte, y se me hizo bonito ponerle a un proyecto musical, usar el nombre de un barco, una cosa que te lleva a distintos lugares. ¡Qué bonito! Y Sensacional, porque simplemente es Sensacional. Sensacional me recuerda, me remite a unos cómics mexicanos que se llamaban Sensacional de Traileros, muy feos. Suena como... Pero se me hace algo muy chilango también. Es chilango, es como el libro vaquero. Ajá, como el libro vaquero. Y el Sensacional de Traileros eran aventuras de... pues, de traileros, ¿no? De traileros que se ligaban a morrillas por ahí. Sí, ajá. Y como que pues estaba muy presente en mi niñez, y la palabra Sensacional siempre me remitió a eso, y pues quise hacer esa... usar esas dos referencias, ¿no? Muy interesante. Oye, ¿y tú eres de aquí en la Ciudad de México? Nacimos en la Ciudad de México, yo soy de Iztapalapa, y bueno, en el grupo ahorita solo somos tres. ¿Ustedes tres? En realidad somos ocho, y todos son de distintas partes de la ciudad, y todos tienen distintos sonidos. Todos chilangos. No, Perritos Genéricos es de Chihuahua. Ajá, claro, yo lo conozco, sí, 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 Carlos. Ah, tipazo. Sí, Menonita. Menonita, sí, muy talentoso. Muy talentoso. Qué chido, hubiera estado bueno que... Bueno, un día armamos aquí una con toda la banda, ¿no? Sí, estaría súper chido. Oye, pues bienvenido, y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo se llama la primera rolita que nos va a hacer? Esta canción que les vamos a interpretar, nunca la hemos tocado juntos los tres, es la primera vez. Es una canción que nació a partir de una colaboración con un músico que se llama Todd Klauser, y pues es algo que no hacemos comúnmente, y pues se nos antojó hacerlo. A ver qué tal nos sale. ¿Cómo se llama? Sons of God. Sons of God. Un aplauso para Belafonte, se nos antojó. Gracias, gracias. Adelante. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Dancing with myself es common everybody. Hay truquitos marca Nintendo, filósofos sin entendimiento. Tecnologías que dan sustento a criaturas fabricadas en un convento. Inviernos que dan infiernos. Fuegos que se hacen con gasolina y aliento. Mirad. ¡Bang! Suena la calle que arde cual carne en lumbre. ¡Bang! Canta la calle como un golpe seco, violento y mugre. ¡Bang! ¡Bang! Disparan los techos de lámina cuando el sol es nube. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Aquí el diablo no es de azufre. Huele a policía huevos de hule. ¡Ay, viene la tierra! ¡Levántate, mi carnal! Que si te atoras mal horas no hay fianza. ¡Pasado de lanza! Aquí se canta la esquina. Se inflan balsas cuando la muerte camina. Aquí hay cielo roto y tierra a la vista. Y hay mil fantasmas que gritan. ¡Muero de llanto y risa! Atiza la brisa sin prisa. Caquita de chango en los Bryans en un estado fascista. Atiza despacio que aquí no hay bueno y no hay malo. Y lo feo insiste cobrar parquímetros en el espacio. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. ¡Ciegos, ven de chicles! Bardas hechas de grafiti y tabiques. Tags de manufactura muy simple. Aquí estuvo loco y libre el más viejo de tu casa, el Peter. Perros con el hocico trabado en su propia riqueza. Drogas patrocinadas por Cemento Tolteca. Ojitos mentirosos, no me mires. Then I saw her face. Now I'm a believer. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Ser hijos de Dios es ser hijos de nadie. Mechi, te mata, brutal el día. Te matan, de noche, los hombres. Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Salieron, escuchamos.